El disléxico es una alteración de la lectoescritura. O sea, el lenguaje oral y el lenguaje escrito, para nosotros los disléxicos, es totalmente difícil y alterado. El problema que yo veía en mi hijo, que él no interpretaba lo que leía, escribe todo de corrido, rota las palabras, las letras mejor dicho, rota las letras, errores ortográficos, y no tiene una buena comprensión lectora. Nosotros le descubrimos la dislexia cuando estaba en segundo grado, se lo descubrí yo, fuimos a la psicóloga y le dieron el diagnóstico de dislexia. Tenía grandes dificultades y sobre todo cuando tenía una evaluación, eran vómitos, náuseas, diarrea, el llanto de no querer entrar al colegio porque sabía que se iba a encontrar con un papel y que el docente no lo iba a entender. Entonces, nos encontramos acá porque se presentó la ley para que sea provincial también, que sea tomada en la provincia como ley también. Las obras sociales nos limitan todo porque se acodan en que la ley no está aceptada en la provincia. Es una ley nacional, pero en la provincia no está aceptada, entonces ellos se ven y tienen la libertad de aceptar un tratamiento o de no aceptarlo. ¿Cuánto a educación plantea algo? Sí, les da unas adaptaciones curriculares a los docentes, les da la prioridad a la oralidad a los chicos. Los chicos que tienen discalcule pueden permitirles llevar cámaras fotográficas, de videos, celulares, tablets, calculadores. Soy licenciado en fisioterapia y kinesiología y soy maestro de educación física. Bueno, asistencia, no copiaba, no escribía, solamente escuchaba. La memoria auditiva y la memoria a nivel visual para nosotros es básica para un disléxico. Un disléxico siempre es disléxico, no se cura, se trata. Entonces la diferencia con los demás es que la forma de aprender es diferente, pero podemos aprender todo. Ha sido aprobado por una dignidad, con el voto afirmativo de los señores diputados, se ha dado una ley de sanción al presente proyecto de ley. Gracias. Gracias. Gracias.